Ahora me enviaron una muñeca para pintar y la voy a pintar Empecemos por los labios Vamos a pintar Le voy a pintar el ojito Muy bien, ahora vamos a ir por el pelito tan hermosísimo que tiene Terminamos con el pelito Ahora la hermosa ropa de celestito Ahora vamos a ir con el celulito Muy lindo Listo, casi terminó Ahora vamos con el rubor Gracias por ver el video